Mira, Dianita, esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Esto va dirigido a Julián Trujillo y se va a poner a llorar por cuatro platos. Créeme que Diana jamás hubiera sentido cómo se sintió. La Casa de los Famosos está que arde desde este domingo en la mañana cuando los participantes que están en la placa de nominación se reunieron en el Bronx. Todo esto para hablar acerca de lo que han vivido dentro de la Casa de los Famosos con unas preguntas bastante picantes y polémicas que le hace el jefe a cada uno de los participantes. Los momentos más tensionantes se los voy a contar y ya les he estado mostrando, pero una de las actitudes que más llamó la atención de esta mesa fue la de Julián Trujillo. Se veía desde su expresión corporal, sus gestos, hasta sus palabras, que quería atacar de manera contundente a la segura. La llamó cizañera, manipuladora y todo el tiempo trataba de justificar su manera de ser. Estas actitudes en redes sociales están siendo rechazadas por gran parte de los seguidores de la Casa de los Famosos porque dicen que él no debió hablarle así de ninguna manera. Inclusive la segura hasta terminó llorando por esta situación. Por otra parte, hay quienes apoyan las palabras de Julián, culpando a la segura y a Karen de la reacción de Julián y dándole la razón a él, diciendo que él tiene la razón en defenderse porque ellas dos son todo lo que él dice. Son estas dos partes. Hay quienes lo apoyan, hay quienes también lo recriminan. Juan David trató de ayudar un poco a la segura, diciéndole a Julián que también la manera de decir las cosas a veces no es de la manera correcta. Y Julián le aceptaba que sí, pero en parte se veía su soberbia dentro de la casa y que él estaba en lo correcto. Quería como decir que él no le interesaba cambiar, ni ser amigo de ellas, ni mejorar, ni ser como ellas quisieran. Lo cierto es que hasta el momento esta actitud de Julián se vio bastante maluca dentro de la casa por la forma también en la que le hablaba. Le asegura era una forma bastante intimidante que se veía ella muy vulnerable frente a este hombre, que quizás hubiese sido un hombre el que estuviera enfrente de él, no hubiese sido capaz de hablarle así. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.